Mira, mira ¿Aviste quién es? Es la Virgen de Guadalupe Es la Virgen, mira, 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 aquí para, mira, mira, mira Metele aquí una monedita, un pesito, o dos, o cinco, diez Como que Ah, huevo Ah, huevo, cabrón Eh, ¿qué pasó? No, 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 toma, toma, mira Ahí te va la pelotita ¿Te gustó la pelotita? Es pelotita, es un chicle Es un trident Mastica el trident, es un chicle de los buenos Pura calidad, ¿qué opinas o qué? Esos son chicles como que pelota Es que aquí hay una Híjole, no, sí me equivoqué, la puse mal Pues se tocó una pelota, lo siento A ver Ok, ahí te va un chicle, ahí te va un chicle Ahí te va un chicle No, es que ya lo mastiqué No, es que ya mastiqué el chicle, pero es de fresa Ya, a ver ¿Tú pediste un chicle o no? ¿Tú pediste un chicle? Ya está masticado Ah, pues ahí está, pues ahí está Mira, 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 aquí tenemos el trompo Mira nomás, mira Mira, 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 mira